Hola amigos, estamos en San Lorenzo del Escorial. Para venir al Escorial tomamos un tren en la estación Atocha que nos costó 8 euros ida y vuelta. Hemos tardado una hora en venir en tren desde Atocha y la entrada cuesta 12 euros. Pueden entrar hasta las 6 de la tarde. El Rey Felipe II construyó este lugar entre 1563 y 1584. Felipe II se demoró 4 años en definir en donde iba a construir este monasterio y al final lo construyó acá por su buena ubicación y su buen clima. El área construida de todo el complejo es de 33 mil metros cuadrados. Pudimos ver una basílica, pudimos ver varios lugares dentro de este complejo, pero no pudimos registrarlos con la cámara porque no dejan grabar en varios lugares de aquí. Un dato sumamente importante y creo que es el motivo por el cual este lugar es tan importante es porque aquí están enterrados la mayoría de reyes y reinas de toda España. Ahora les vamos a contar algunas curiosidades de este lugar. La parte que más me gusta es la biblioteca. Esta biblioteca guarda una colección de miles de libros y al Rey se le permitía que estos libros no siguiesen las leyes de la Inquisición y por tanto tenía libros sobre ciencias oscuras y esoterismo. Además de libros, a Felipe II le gustaba coleccionar reliquias y entre ellas, dato muy curioso, le gustaba coleccionar huesos y cráneos de santos. Se dice que aquí hay una colección de 678 huesos y cráneos que Felipe II coleccionaba. Este lugar está muy bueno para venir a pasar la tarde, está muy cerca a Madrid, está a una hora. Vamos a seguir mostrándoles videos de Madrid y de España, vamos a seguir viajando y visitando monumentos. Así que suscríbanse al canal y si te gusta el video dale like y comparte. ¡Nos vemos!